Sí, han sido dos invitaciones, una para una habilitación de una playa de camiones y una invitación para la muestra que se va a realizar en el museo sobre una artista que viene a la localidad. Bueno, esos son los dos mensajes del Ejecutivo que nos han enviado. Y hemos recibido también un mensaje, una correspondencia de la empresa Infa, donde nos comenta un poco cuáles fueron los acontecimientos por los cuales han vivido algunos vecinos una liberación de humo bastante alarmante, donde nos comenta un poco en qué situación está la empresa y qué ha pasado a comisión para evaluar, para un análisis más fino de la cuestión, pero entendemos que la misma empresa nos está notificando que hay intenciones firmes de traslado y creo que esa va a ser la única solución. Con respecto a la reunión de comisión, ayer recibieron visitas, ¿de qué se trató? Sí, en la reunión de comisión hemos recibido a Fabio Ferreira, que es el abogado que representa al Consejo como creyente. Lo he citado para que nos dé información al Consejo de cómo va la causa. Es un abogado que cabe aclarar que el Consejo fue propuesto, o fue tu intención de ser creyente en un momento en el cual había otra conformación en el Consejo, donde la intencionalidad eran cuatro concejales opositores que querían ser creyentes a título personal y también el Consejo. De los cuatro concejales y el representante legal en su conjunto era Fabio Ferreira. Los de forma individual no quedaron aceptados, sí quedó el Consejo aceptado, donde hubo una resolución donde se lo nombra Fabio como representante del Consejo y lo único que estoy haciendo es cumplir esa resolución y que este abogado venga a contarnos un poco cómo está la causa, cómo sigue. Y bueno, esa es la intención, o sea, como dije desde el primer momento. Cuando dé manifestaciones yo como Presidente del Consejo voy a tratar de dejar todas las connotaciones políticas de lado, hacer una cuestión y una referencia netamente institucional, lo cual creo que es lo que amerita y lo que corresponde. Después también anoche hemos hablado con los demás concejales, donde cada uno de los concejales puede darle una versión con un matiz político a la cuestión y está en todo su derecho de hacerlo, pero trataremos de que desde el Consejo salga una versión netamente institucional sin empañarlo con una cuestión política porque creo que embarra y molesta un poco algunas cuestiones, para que esto causa siga y sigan sus procesos judiciales y bueno, que sigan los procesos que deben seguir y que se llegue al término que tenga que llegar. Con respecto a uno de los comunicados, en realidad con una de las correspondencias que habla de la playa de estacionamiento, el concejal Pavicic dijo que esta playa no cumple con la ordenanza, ¿esto es así? Hay una ordenanza en vigencia donde algunos de los puntos en los cuales tienen la ordenanza es el vallado de la misma y bueno, hay otra serie de requisitos, bueno, en eso esa ordenanza no estaría en cumplimiento, pero bueno, si le miramos siempre la cuestión negativa, nunca se va a encontrar nada positivo, creo que es un avance a la playa de camiones, creo que es un puntapié, creo que a futuro, sin lugar a dudas, se tiene que trasladar a alrededores del pueblo y no en el sector urbano, pero bueno, es una cuestión de un avance, así que todo avance es bienvenido y esperemos que sí, que después se siga mejorando a lo largo del tiempo.